Hola profes, mirad en este tutorial os voy a explicar el proceso completo de publicar una tarea en Classroom como profes publicando un documento de Google y luego todo el procedimiento de cómo lo va a ver el estudiante, cómo nos lo comparte y luego cómo nosotros le podemos corregir y hacer el feedback a través de Classroom. Bueno pues vamos a ello, me voy a ir a otra cuenta de mi propio dominio educativo, imaginaros yo entro en mi clase esta es una clase en la cual no tengo nada más que tres estudiantes que soy precisamente yo misma me voy a ir a la pestaña trabajo de clase, como veis tengo este Classroom absolutamente virgen, lo tengo en blanco le voy a dar a crear una tarea, en este caso veis que es la primera vez que entro aquí en este caso yo lo que quiero es quiero que me publiquen un trabajo de investigación bueno pues voy a añadir un documento, lo voy a añadir desde mi unidad de Drive entonces veis, tengo aquí un documento que yo he creado y fijaros, yo estoy, repito, estoy compartiendo un documento de Google vale, un Word no me sirve lo mismo, vale, lo bueno es un documento de Google entonces veis que aquí me sale, los alumnos pueden ver el archivo bueno, en este caso yo quiero que cada estudiante le salga una copia privada para cada persona, vale, hacer una copia para cada alumno esta es la opción que yo voy a elegir, esta es la buena, vale, de tal manera que yo tengo una plantilla de la tarea pero a cada estudiante se le va a crear su propia copia, de acuerdo esto lo tenemos que elegir en este momento si publicamos la tarea y editamos ya no nos sirve, tiene que ser en este primer momento voy a copiar esta opción voy a decirle que la fecha de entrega, pues imaginaros que es para el lunes le podemos poner una hora, vale y en principio lo voy a publicar para todos los alumnos aquí podríamos elegir los alumnos, vale voy a poner que para todos y le voy a dar a crear tarea bueno, todavía voy a crear un tema voy a aprovechar a crear un tema, vale le voy a poner investigación y voy a crear la tarea bueno, está pensando vale, veis que automáticamente ya me ha creado aquí el primer tema de la asignatura y ya tengo aquí creada la tarea bueno, pues ahora me voy a ir a mi Classroom donde soy estudiante que es este es el que he utilizado antes para grabar el tutorial del audio vale bueno, pues estoy aquí y veo que mi profesora ya me ha colgado una tarea que la tengo que entregar el lunes antes de las 12 de la noche vale la puedo ver aquí o me puedo ir a trabajo de clase la puedo ver de distintas vías vale bueno, pues me vengo aquí veo la tarea que me ha publicado mi profe aquí de entrada parece que veo un poco el documento voy a pinchar aquí vale pues aquí tengo mi propio documento entonces, en este caso yo ya puedo empezar a contestar la tarea de mi profe bueno, voy a hacer un poquito copia y pega para hacerlo rápido ¿de acuerdo? que es lo que por desgracia suelen hacer mucho nuestros estudiantes vale pues aquí voy a empezar ya a publicar vale entonces, bueno pues aquí tengo yo mi documento estupendo y le voy a dar a presentar porque como estoy contestando directamente en la tarea que me ha mandado la profe veis que automáticamente puedo presentar la tarea le voy a dar a presentar vale ¿quieres entregar tu trabajo? me dice le voy a decir que sí hablar con tu profesor entendido vale me está diciendo que aquí puedo hablar con mi profe está entregando la tarea y aquí le voy a poner un comentario luego te comparto la tarea espero que esté correcta venga envío ya veigo estudiante ha enviado su tarea bueno pues ahora me voy a veigo profe actualizo mi classroom me voy a la tarea y aquí veo que una persona ha entregado bueno pues me voy aquí a mi tarea veo que veigo me ha puesto un comentario y voy a ver el trabajo que me ha entregado Vego bueno esto son todo lo que me sale cuando entro por primera vez bueno pues aquí tengo el trabajo que me ha entregado Vego entonces resulta que bueno yo aquí estoy viendo su trabajo aquí veis que tengo dos pestañas tengo una para la calificación y tengo otra para insertar comentarios vale bueno voy a cerrar aquí todas las indicaciones que me dice vale entonces fijaros que yo aquí ahora me puedo encontrar con muchos documentos en los que compruebo que mi estudiante se ha dedicado a hacerme un copia y pega bueno pues ¿qué voy a hacer? voy a seleccionar su texto por ejemplo y ahora voy a decir voy a quitar este menú y voy a decir compruebo que te has limitado a hacer copia y pega de internet sin aportar nada esto no me sirve vale y resulta que este comentario yo sé que lo voy a utilizar muchísimas veces vale ¿qué voy a hacer? voy a coger y voy a añadir este comentario al repositorio vale espera voy a copiarlo vale me vengo aquí a la pestaña de de acuerdo de esta manera yo puedo ir aumentando aquí un repositorio de comentarios porque estoy segura de que este comentario por desgracia lo voy a tener que insertar muchas veces de acuerdo si quiero dar ya la calificación vale pues me vengo aquí y le voy a decir pues que en este caso le voy a dar un 2 porque se ha tomado la molestia de buscar pero le voy a decir que tienes un suspenso porque no has completado la tarea y no has aportado nada personal de acuerdo ahora le voy a dar a publicar en este caso solo estoy publicando el comentario y ahora como yo ya he puesto su calificación de 20 sobre 100 le voy a dar a devolver veis que por este menú yo me podría pasar de tarea en tarea vale podría pasar de tarea en tarea de cada estudiante y podría ir calificando todos y cada uno de las tareas y con los comentarios yo puedo ir como habéis visto añadiendo al repositorio de tal manera que cuando yo quiera volver a utilizar un comentario por ejemplo imaginaros que aquí yo quiero volver a utilizar un comentario del repositorio vale pues yo sé que si pongo internet veis que automáticamente me sale el comentario que yo tengo en el repositorio le podría dar aquí y le podría dar a comentar vale es decir que si yo pongo como comentario una palabra clave que sé que tengo en el repositorio me van a salir los comentarios que tengo en el repositorio que puedo utilizar para ahorrar el escribir una y otra vez comentarios repetitivos en las tareas que corrijo de mis estudiantes de acuerdo este repositorio es general para todo Classroom vale entonces yo os recomendaría que el repositorio lo limpiéis para determinadas tareas vale y que vayáis creando por ejemplo un repositorio de comentarios por temas o por tareas si sabéis que esa tarea la vais a utilizar un curso y otro curso y otro curso que tengáis un repositorio de tareas de comentarios perdón para que podáis alimentar este repositorio porque ya digo que este repositorio puede crecer hasta el infinito vale que no se renueva con cada tarea vale entonces yo ahora podría devolver la tarea ¿quieres devolver el trabajo en alumnos? sí devolver y automáticamente como estudiante vale yo podré ver aquí mi calificación lo vais a ver ahora vale yo ya lo había entregado vale veis que yo ya estoy viendo aquí los comentarios de de mi profesora tienes un suspenso porque no has completado la tarea y no has aportado nada personal y veo aquí ya la calificación que me ha puesto mi profe bueno pues espero que que hayáis visto la utilidad del repositorio de los comentarios vale y de lo sencillito que es dar el feedback utilizando los comentarios de documentos de Google muchas gracias 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 Gracias.